Antonio Dalmacetto, nació en Italia en 1938 y a los 12 años emigró a la Argentina. Fue albañil, heladero, vendedor ambulante y empleado público. Es autor, entre otros títulos, de Siete de Oro, Siempre es Difícil Volver a Casa, Oscuramente Fuerte es la Vida, La Tierra Incomparable y Cita en Lago Mayore, su último título publicado. Bueno, hace rato que lo quería traer Antonio Dalmacetto, desde que salió Cita en el Lago Mayore, hace unos cuantos meses, creo que fue a fin del año pasado, más o menos. Sí, en noviembre, me parece. En noviembre del año pasado, pero se fue a Europa como cinco meses, no había manera, ahora volvió y por suerte está por acá. Este libro, que desde ya recomiendo de todo corazón, cierra una trilogía excelente de Dalmacetto que empezó en los 90 con Oscuramente Fuerte es la Vida, ¿no es cierto? Correcto. Contando, me acuerdo con ese libro que ganaste el premio, no, con el segundo ganaste, La Tierra Incomparable. No, ese ganó el premio municipal. Ganó el premio municipal. Oscuramente Fuerte es la Vida es un libro que yo nunca me cansé de recomendar y lo sigo recomendando porque ahora se reeditó, así que se consigue. Y es la historia de la mamá de Antonio, que vino a la Argentina huyendo de la guerra, de la miseria después de la guerra, y bueno, por algún motivo y por suerte, él decidió tomar esa historia para hablar de la inmigración, para hablar de tantas cosas, pero desde la figura de tu madre, ¿no? Así fue. ¿Vos trabajaste con ella? ¿La grabaste a ella? ¿Agata es el nombre verdadero de tu mamá? No. No, ella llamaba María. Se llamaba María. Y vos le pusiste a Agata. Sí, le puse a Agata. Sí, trabajamos, yo aclaro que yo vine con ella. Vos tenías 12 años cuando viniste. Claro, por eso. Así que había recuerdos míos bastante vivos. Y sí, 12 años. 12 años, pero quiero decir, incluso la guerra, porque cuando terminó la guerra yo tenía 7. Así que tengo buenos recuerdos, malos recuerdos, pero claro. Tus papás eran campesinos y obreros del norte de Italia. Sí, sí, del norte, sí, sí, sí. Piemonteses. ¿Tienes muchos recuerdos de la guerra? ¿Pasaste la guerra? Sí, 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 sí. Por suerte el norte de Italia fue el último lugar donde tocaron los alemanes. Porque llegaron ahí cuando ya retrocedían, cuando estaban perdiendo la guerra. De todo modo, recuerdo bien, fueron, no sé si semanas o meses, no sé cuántos se quedaron, de verdadero terror. Hasta ahí era una especie de lucha permanente entre los partizanos que estaban en la montaña y los fascistas que estaban en el pueblo, así que era una cosa muy local, porque todos se conocían. Claro, eran del mismo pueblo. Del mismo pueblo eran parientes algunos, que estaban de un lado y del otro, que habían sido compañeros de colegio. Sí, 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 sí Es una novela muy emotiva Y me preguntaban Cuando salió oscuramente ¿Por qué había tardado tanto En escribir sobre un tema Tan fundamental para mí Como la inmigración O por lo menos la historia De unos personajes que habían emigrado Como el caso de mi madre Y yo me lo planteé también Y creo que Encontré una respuesta Que no sé si es válida Pero es que Uno tarda muchísimo En adaptarse Años, muchísimos años Vos llegaste acá a los 12 No sabías una palabra de castellano Vamos a empezar por ahí Por lo tanto tenía que ganarme el espacio Y a lo mejor tardé 30 años En ganarme el espacio Porque yo oscuramente Lo escribí en los 90 Imagínate Y que primero Después me hice toda una película Pero que primero Debía Demostrar De que yo podía escribir Sobre acá Sobre este lugar Sobre este país Sobre esta ciudad Claro Este Y ganarme Y dejar de ser un gringo Y luego Recién ahí podía Tenía derecho Este Pero con mi madre Lo que pasó que Bueno Un día la llamé Este Ella seguía viviendo en Salto Con mi hermana Porque digamos que Cuando llegaron a la Argentina Se instalaron en Salto En Salto En la provincia de Buenos Aires Y bueno Y le propuse Que me contara Cómo era Su vida de chica Qué comían Qué Cuando iba a la escuela Qué leía Cómo era la enseñanza Bueno La vida familiar Y fue un Te digo Fue un trabajo Interesante Desde el punto de vista De la escritura Pero este También desde el punto De vista personal Yo aprendí un montón Porque este Me di cuenta De que uno de los padres Sabe muy poco O mejor dicho Sabe A partir Más o menos Desde que uno nació Seguro De ahí para adelante Pero hacia atrás Hay como una nebulosa Salvo que uno Se dedique a investigarlo Y además Gente Vos lo dijiste antes Montañeses Campesinos Callados Callados No contaban las cosas Era muy poco Lo que uno iba Percibiendo Los problemas De parientes Y todo eso Que siempre hay Bueno La cuestión que le propuse Que me contara Aceptó Se puso un poco rígida Cuando vio un grabador Y se Dice ¿Qué vas a hacer con eso? Digo No Tengo que grabar Bueno Luego se acostumbró Este Y bueno Y trabajamos durante Muchas semanas Y bueno Era una especie De De monólogo Discurso Muy disperso Porque Saltaba de una cosa A otra Y yo trataba De encarrilarla Como es la memoria Como es la memoria Y luego bueno Finalmente Salió lo que salió Bueno Salió lo que salió Pero ojo Una cosa son las desgrabaciones Y después Cómo uno las trabaja La voz Es la voz de Agatha La voz de tu mamá Pero ¿Hasta qué punto? No está la voz tuya No No Este Ahí se me planteó Ese ya fue un trabajo Digamos Del oficio Había una grabación Con una voz Determinada Muy especial Una forma de pronunciar Una forma de utilizar El lenguaje ¿Cómo transcribí eso? Entonces Se me planteó Dije ¿Qué hago? ¿Conservo Este lenguaje O intervengo? Si intervengo demasiado Se va a notar De que no es El personaje Y Ese es un punto Que trabajé bastante ¿No? Hasta que Creo que lo creo En un término medio Sí Porque no se ven dos voces Hay una voz Sí Hay una voz Pero un término medio Donde No traicionaba La original Y tampoco intervenía demasiado Como para que dijeran Bueno Este es el escritor Claro No es la voz No es sencillo No Y otra cosa Que es interesante Es Más allá de la voz Y el tono Del relato Los hechos Son Todos verídicos Ahí también tuviste que tocar Un poquito Fundamentalmente Fundamentalmente La historia familiar Es verídica Todos son verídicos La línea De cosas Que ocurren De acontecimientos Son todos verídicos Obviamente modificado De acuerdo A la necesidad Del relato Modificado levemente Algunos aumentados Y otros reducidos Y otros reducidos Entonces vos mismo Lo cortabas Entonces tenías que reducirlo Pasaban ese tipo de cosas Y el segundo libro Es La vuelta de Agata A los 80 años A los 80 años A Italia A su pueblo A su pueblo El encuentro El encuentro Y el desencuentro Porque se encuentra Obviamente Con una Pero ella no va Aclará eso Porque creo que El que va Sos vos No Ella fue Hizo una escapada Hizo una escapada Antes A los 60 80 años Más o menos Pero Luego yo fui Y Lo que me pasó Es que Cuando Pisé el avión Cuando subí al avión Dije Bueno Yo a partir de ahora Soy Agata Y voy a mirar Con los ojos De Agata Todo Incluso el avión Que no Que claro Que Agata Nunca había subido Claro Este Entonces todo Me resultaba Novedoso Y como llevaba Y suelo llevar Un grabador Este Apenas podía Este Iba grabando Y tratando De acordarme Esta es la voz de Agata A ver Cómo lo ve Es difícil Este Fueron Este Fueron Algunos meses Que me fui Dando vueltas Fui al pueblo Me quedé Y también se mezclaban Supongo tus propios recuerdos Del pueblo Como vos decís Tenías 12 años Cuando viniste Y la vuelta Y la vuelta Bueno Los regresos Nunca son buenos ¿No? Uno Yo creo que Porque uno idealiza Lo que Lo que perdíamos No solamente idealiza Sino que Este Quiere ir a buscar Lo que dejó Y lo que dejó No está más Y uno No está más Aquel No está más O sea Yo Tuve una experiencia Muy clara Cuando Este Llegué al pueblo Por primera vez A la edad De 40 y pico Y este Y tenía Muy clarito Las calles Este Los puentes Sobre el río Sobre los dos ríos Este Y un montón de cosas Que seguían siendo las mismas No habían cambiado Y sin embargo A ver como lo puedo decir Era mía Hasta 5 minutos Antes de llegar Cuando me enfrentaba No podía tocarla Este Esta era más o menos La La sensación ¿No? Y después planteás En el tercer libro Que es el que salió Hace poquito Una vuelta al pueblo Con tu hija Sí Mostrarle el lugar A tu hija ¿No? A mí me gustó mucho Porque además No solamente Tu hija va a entender Tu historia Desde el lugar Y vos se la vas a contar En el lugar Sino el reencuentro El reencuentro tuyo Con ella Se da ahí Sí Bueno Una relación Que se establece ahí Que por ahí acá No era posible Sí Exacto Sí Creo que leíste bien Por lo menos Esa es la intención Y eso es lo que pasó Porque ese viaje Lo hicimos Claro Claro Lo que me parece Que ocurre ahí Es que se da Una posibilidad De diálogo Padre e hija Que no Se había dado antes Y no se podía dar En ninguna parte Que no fuese Ese lugar Donde el padre Sigue buscando Aquello que fue Sí Aquello que ya No puede apresar Y trata de verlo O reencontrarlo A través de los ojos De la hija Que es una forma Nueva de descubrir Entonces Es todo Una especie De Encuentros Encuentro Intentos de encuentro A mí me llama la atención Porque el tono Que es el tono De almaceto Es un tono seco ¿No es cierto? Y sin embargo Es tan emotivo El libro A la vez Que yo creo Que ese tono seco Potencia la emoción Al contrario ¿No es cierto? Yo creo que sí Por lo menos Está muy logrado Creo eso Bueno Yo leí por algún lado Que dijiste Que con los tres libros Vos saldabas deudas ¿No? Sí Esta es la sensación Que tengo Yo Creo que dije En algún lado Que uno Pasa una parte De su vida Contrayendo deudas Y todo el resto De su vida Tratando de saldarlas Y me parece que estos libros Es una forma De saldar deudas ¿No? Primero con mi madre Después que te Con los inmigrantes En general Ahora también Con mi hija Y con tu historia Y con mi historia Sí Bueno Más allá de las deudas Y más allá de las historias Yo creo que son Alta literatura Que son Grandes novelas Y bueno Obviamente Las recomendamos De todo corazón El otro día Me paró un señor En la calle Te juro Es verdad Y me dice Cristina ¿Qué es lo mejor De Dalmaceto? Dígame Que yo soy Andiado de Dalmaceto ¿Qué es lo mejor De Dalmaceto? Le digo Me salió así Del alma Le digo Oscuramente fuerte Es la vida Obvio Me dice el señor Ya lo sé Pero lea citas En el lago mayores Por favor En medio de la calle Talcahuano Son excelentes los libros Ahora que saldaste Estas deudas Veremos cuál es el próximo No sé Yo creo que ni vos Lo debes saber todavía O yo ahora sí Tengo ahí Un librito Más o menos terminado Así que vamos a ver Si sale este año O el año que viene Ahí nos veremos De nuevo Muchas gracias Por haber venido Gracias a vos Cristina No se vaya Que enseguida volvemos Chau Chau